Este soy yo, Raúl Pacheco, y con Marta formamos este gran equipo que se llama Los Ojos del Rock y Rock. Este video te lo dedicamos a vos hermano, vos también fuiste parte de Los Ojos del Rat y Rock, te queremos mucho y no te vamos a olvidar nunca. ¿Qué tal gente? ¿Cómo va? ¿Estás bien? Acá andamos bien, sí. ¿Todo tranqui? No, tranqui. No, bueno. ¿Qué les pasó? ¿Qué no les pasó? Un farol a la cuerda, arrancí y chocamos, haciendo trompos, dejamos los cuatro, haciendo trompos, le pegamos a la trompa y lo que tiene el agua, lo hicimos con el servidor, nuestra otra manera es lo que hicimos. Y bueno, ahí nos quedan los gatos. No. 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 Recién caigo de lo que fue el evento, sigo mirando fotos, ¿me sigue llamando? Imagínense que la gente para hablar y contar cosas, mandada a hacer. Lo que recibí del evento, todas buenas críticas, le gustó el acampe, le gustó el lugar, le gustó el trompodo, le gustó el barro, le gustaban las tiraditas, le gustó todo a la gente. La gente quedó completamente feliz y es lo que a mí más me llena. Haber tenido 3.000 personas circulando en el lugar fue algo maravilloso. El evento se viene haciendo año, año, año y siempre explota. Un momento de regresionar a los dos. Amor! Amor! ¡Gracias! La gente puede pensar muchas cosas y todo Yo no gano dinero, amigos, cuando hago el evento ¿Saben por qué no gano dinero? Porque yo no lo hago pensando en dinero Yo no voy a vender mi imagen a otros eventos Como si fuera un producto Con el compromiso de que vuelvan a mi evento O no me callo nada Por sí Y no le miento a nadie Porque a ver si algún día tienen que venir a mi evento y no vienen No, amigos, yo soy este, crudo y claro Me quieren, me quieren, no me quieren, no me quieren No le vendo la imagen a nadie Se notó el esfuerzo, se notó el cariño de la gente Que es lo más emocionante El cariño de la gente La gente, hola, gusto, sacamos de foto, abrazando, saludando Siempre te sigo Gente con una calidez Tuvo el evento terrible Nadie se tiró en el río No se ahogó nadie Nadie se lastimó Yo no me lastimé No se lastimó nadie Estuvo buenísimo No hubo ningún percance No hubo ningún problema No hubo nada Digo, salió de reputa Madre Todavía no caigo Todavía no caigo Lo que fue el evento Estoy agradecido con todos, 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 todos los amigos Que hicieron presente en el lugar La gente que fue a conocerme La gente que me conocía pero nunca antes había podido ir Toda la cantidad de motos que fue, acampó, disfrutó del rock De la cerveza De la fiesta ¿Cómo te haces esto? Hay que tirar A la gente, a la gente Dale, para adelante Uy, aquí ellos se hacen ver ya ¡Ah, bueno! Vamos gente, vamos Vamos, Raúl Pacheco Todo bien, vos Voy ya Estamos parrando un poquito Dale, dale Se viene, se viene otra edición Vamos a hacer otras cosas distintas Tranqui Tranqui Que va todo bien Tengo muchas cosas acá Lo que pasa es que Cuando uno quiere relajarse parece mentira Te querés relajar Y decís Listo No quiero renegar más Hago el evento Lo hago para la gente Ya no quiero saber más nada Estoy tranquilo Pam, 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 pam Buena onda Buena noticia Mal laburo, mal laburo, mal laburo Hace unos años Cuando arranqué Hace la rap festiva Que yo iba a eventos Y todo Y así Hace el evento Había Eventos de rap La gente que era de la cultura A los primeros eventos Dentro de todo Disfrutaba ¿Entendés? Iba para acá En todos los otros eventos Subía un rap Y me ensucié Y me embarré Este Disfruté de todo En este No vi la pista casi Fui Aparecí un rato ahí Saludé Y me fui O sea No quise ni estar Los pibes estaban haciendo un laburo Que la concha de su madre Estaban de bien No me necesitaban a mí en la pista Para gritarle a nadie Yo no tenía que aparecer en la pista A gritarle a nadie Porque me pongo terriblemente Miro cada detalle Y cualquier cosa Me pone alerta Para que no pase nada Entonces directamente Ni me acerqué a la pista Y el evento se hace muy grande Y hacerlo solo Cuesta un montón Y la verdad es que no sé Vamos a ver Porque te digo la verdad Un evento Un evento Con una agrupación Entre 12 9 8 O 6 O 20 Lo hace cualquiera Porque es muy fácil Con 20 personas Hacer un evento Es muy Muy fácil El tema está Hacerlo vos solo Ahí Sí Papá Quería mandar un saludo a mi mamá Que gracias a esa Puedo volver a disfrutar De tener el auto Y poder disfrutar Esta cultura Que es muy buena Cuando yo empecé a hacer el evento Cada de los eventos Se hacían cada 15 días Cada 15 días Había un evento Una vez por mes Y era El furor Y era copado Porque vos viajabas Esperabas el evento Juntabas el manguito Y de ahí Te ibas al evento ¿Entendés? Y disfrutabas Con tus amigos Con todo Porque los otros eventos Eran todos estáticos Entonces Se sumó gente A esto de los rati Todo Gente que era De los estáticos Gente que era De la picada Gente que era de allá Gente que siempre Le gustó el custom Y no encontró La movida Y así se fue sumando Y la movida Se fue haciendo más grande ¿Verdad? Los puristas De la movida Como yo Y algunos otros más Participamos De todos los eventos Que se fueron haciendo Con la temática De ser rati ¿Verdad? Y Este Mantener Lo que es la cultura De repente Hace un año atrás Dos años Ya Todos quieren hacerse Un evento Todos quieren hacerse Un evento Quieren medírsela Quieren esto Quieren allá Son capaces De hacer un evento De bicicleta Un sábado De otro día De moto Al otro día De tuning Al otro día De rat Al otro día De clásico Al otro día De kayak No importa Cualquier cosa Me sirve Que tenga dos ruedas Para que venga Mi evento Ahora Vos vendé tu evento Como si fuera Un evento de rat Y lo promocionás Donde hay autos parados Y así fue todo También la gente Que hace Encuentro De autos estáticos Ya larga fecha Fecha Ahora todos Hacen mi evento De autos Todos 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 Hacen todos Eventos De autos Entonces Mi evento Es único Soy yo El evento Ya está A mí no me hace sombra Ningún auto Estático Ningún Fusito Ningún encuentro De chorolé Ninguna juntadita De un grupo Por acá Y una juntadita De un grupo Por allá Y otra A mí no me hace nada Yo tengo mi evento En mi evento Mueve tres mil personas Listo Que el que quiera Venir que venga Que no, no En mi evento Va a haber tres mil personas Si quieren venir más Va a haber más Y si no quieren venir más No va a haber más En mi evento Movemos tres mil personas Hermano El Fitty Rat sacando No Boludo Me perdí el evento Del año La concha De su madre ¿Y qué estaba haciendo yo? Como loco Con el Javi Reneando para acá Para allá Pero la verdad La verdad Me zarpeo Me zarpeo Recién hoy Estoy en casa Tranquilo Y la verdad Es que si a mí me gusta Hacer un evento De rat De hot rod De americano Lo hago Y respeto eso No dejo A un 147 Que me diga Que es un rat Por la mísera plata Que me va a dar Porque yo no lo hago Por plata Amigos Yo no gano plata Cuando hago las cosas ¿Y saben por qué? Porque vos Mucha gente Mucha gente Mucha gente ¿Sí? Pero ¿Alguien tiene idea Cuánto sale Alquilar ocho baños químicos Dos días? ¿Alguien tiene idea Lo que es Alquilar un sonido Para 24 bandas Con dos soniditas Todo el tiempo? Y necesitan Y necesitan De que vaya Cualquier pescado Al evento ¿Entendés? Porque lo que ellos quieren No importa Lo que yo quiero No, no Nada Vení Pasá Si tenés un avión Pasá Si, no Tu bicicleta es una Honey Davison Pasá Parala donde están las motos Porque si no te discriminan Tu bicicleta es Honey Davison Págame la trae Y te digo que es una Honey Davison No papi No papi no Amigo A mi si venís en bicicleta Pasá gratis Ahora Si venís en bicicleta Honey Davison Anda a tu casa Para los que quieran venir Y tengan un buen rat Y quieran exponerlo Se van a comunicar conmigo Y yo les voy a pasar la info De la terrible fiesta Terrible fiesta Eso sí La fecha la voy a dejar guardada Linda fecha Linda Me gustó la fecha Cuando me dijeron ¿Qué fecha es el evento? Le digo yo No, tal fecha Le digo Ah, pero Un día No, no, no Me dice Ya te escuchamos a vos Tiene que ser dos Así que venite Ah, a mí me escuchamos Bueno Muy, muy grande Esa fiesta La cual Yo voy a estar participando Y acreditando A la gente De la movida Del RAT Y del Hot Rod Así que bueno amigos Les mando un fuerte abrazo Nuevamente Para agradecerles a todos Nos estamos viendo Pronto Muy pronto En unos 45 días Gente Esto es Los ojos del RAT Y el RAT Esta vez Le hicimos El aguante A Augusto Garaz El evento Estuvo Mortable Directamente Gracias por los saludos Y los afectos Que nos dan En los eventos Que vamos Y no se olviden De compartir Poner me gusta Dejar un comentario Que es gratis Porque si no Nos vamos a pique ¿Quién? Gracias.